¿Dónde conseguir nuevas recetas de bocadillos y dónde comprar ingredientes en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura? Rápidamente comenzamos con este tutorial tan importante, os enseñaré las localizaciones exactas, requisitos a cumplir y demás, así que sin perder más tiempo os enseño lo dicho el mapa. Como siempre, mientras lo abrimos, dejad vuestro tremendo like, que hay un montonazo todo vuestro apoyo y suscribiros para no perderos futuras guías, tutoriales y demás de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Ahora, actualmente me encuentro en Ciudad Cántara, ¿vale? ¿Dónde está esto? Pues bien, desde el centro de Ciudad Meseta, tiramos hacia la izquierda y luego para el norte, al lado del desierto Rosti, nos encontraremos con esta ciudad. Una vez aquí tendréis que ir donde me encuentro yo actualmente, ¿vale? Primero, que es, bueno, un poco alejado de las zonas de vuelo, pero yo creo que os podéis situar bastante, bastante bien. Más que nada tenéis que encontrar este edificio, ¿vale? Tejado azul y el bordecito este rojo. Una vez aquí, simplemente tendréis que entrar y os encontraréis con un señor muy majo, el cual, si habéis avanzado lo suficiente dentro de vuestra partida, os dará recetas de bocadillos. A mí ya me ha dado unas cuantas, así que supongo que me dirá que no, pero bueno, esto lo podéis hacer con todos estos señores que estén en estos establecimientos, ¿vale? Cuando me saque de la manga recetas nuevas, las compartiré contigo, lo he dicho. Yo ya tengo unas cuantas, pero bueno, si vosotros venís por primera vez aquí, os dará una receta de bocadillo. A partir de ahí, pues, ya tendréis las recetas y os faltarán, pues, algún que otro ingrediente. ¿Dónde se compran estos ingredientes? Pues también en esta misma ciudad existe una tienda. De hecho, está en muchas ciudades, pero ya que estamos aquí, pues, vamos para allá. Tenemos que ir a la tienda llamada, aquí la tenemos, Latifundio, si no, si, si no me equivoco, ahí Latifundio. Así que vamos rápidamente para allá, para que veáis, pues, os acompaño, así no os perdéis y veis como por ahí hay bastantes productos. En esta ciudad ya sabéis que también hay los ascensores, así que bueno, nos vamos a tener que tragar la animación esta. Igualmente son unos segunditos de nada. Perfecto, y vamos al latifundio. Ahí podréis encontrar varios ingredientes, varios productos para hacer vuestras comidas, recetas favoritas, las que necesitéis para vuestro objetivo y demás. Que ya sabéis que es bastante importante en este juego todo lo que viene a ser hacer picnic, bocadillos y todo eso. Bajamos hasta el piso de abajo. Creo que hubiese sido incluso un poco más rápido usar vuelo hasta la zona, pero bueno, ya hemos llegado, gente. Total, ya hemos llegado. Y simplemente tenemos que ir a una de estas tiendas, Latifundio, que hay varias, lo he dicho, hay unas cuantas por el mapa. ¿Vale? Y aquí, pues, simplemente podemos comprar cositas. Venimos. Hola, tenemos los mejores productos de platos caseros. Me gustaría comprar algo. Y aquí, pues, tenéis huevo, panceta, pepino, aguacate, jamón serrano, hamburguesa, de todo, ¿vale? Podéis comprar lo que necesitéis. Así que nada, gente. Vídeo bastante cortito. Tutorial, yo creo que directo al grano, como siempre. Si os ha servido, dejar vuestro like, que ayuda mucho. Suscribiros para no perderos futuros vídeos, futuros tutoriales de Pokémon Escarata y Púrpura. Nada, gente, yo ya me despido. Espero que disfrutéis de vuestras recetas y vuestros ingredientes en el juego. Chao, chao.